qué pasa amigos así que yo traigo un bombazo por fin a ion n a y como te viene en el título han anunciado la 5.1 ya hay fecha oficial o por lo menos fecha estimada para ion 5.1 y es que no traerán esta gran y esperada actualización en noviembre y bueno sé que para noviembre ya estará disponible hay un 5 puntos que hay un 5.1 en gabe forje y para nada más fanboy de gabe forje dirán es que ya estaba antes bueno yo como ya quise decir iba a ser un vídeo sobre esto y el pp me da fallando el croma y no me gusta esto croma de mafa de joven en mi alma ahora mejor ahora que en el señor foco bueno como iba diciendo como iba yo aplicar y como iba a yo decir en otro vídeo y yo prefiero y como muchos famos están diciendo que gabe forje ha puesto antes a ion 5.1 pero yo opino una cosa más vale tarde y bien hecho y con buen bien que traer algo forzado para que no perdas jugadores y es lo que yo estoy viendo que está pasando con la me forje están viendo que no han perdido jugadores y están forzando las actualizaciones hay una lo ha sido con calma tranquilamente y bien hecho si no ya me dirá y lo bus que están trayendo gabe forje a lo largo de que tengo desde que están trayendo las actualizaciones a la par o incluso antes que hay un américa cosa que bueno cada cual quiera lo que quiera pero vamos a ver que lo que trae de nuevo sin la 5.1 o por lo menos lo que nos resumen en la página web de ion américa vamos a cambiar rápidamente y vamos a ver la página web de ion américa pues bueno porque estoy yo hola hola amigos de aquí abajo eso suena un poco mal bueno vamos para abajo y aquí está ion, edge of eternity of the preview, preview, dice que será en noviembre vale estará en noviembre una cosa la que trae es el fording on y el coalescense que es esto vamos a traducir la página y vamos a verlo así un poquito por encima vale hasta que no tengamos en el otro despacho oficial pues no saberlo vamos a leerlo el adforcing es una nueva disciplina de elaboración por solo para los los arraevas es y los arraevas tendrán una nueva disciplina de elaboración como puede ser el tallado en la cocina etc con adforcing puede crear una amplia variedad de artículos incluyendo los consumibles el engranaje los montajes la ala y mucho más todo para arraeva no hay necesidad de estar en una estación de elaboración o bien abrir la ventana de elaboración de adforcing en cualquier lugar para empezar a elaborar es y podemos crear en si tú no hace falta visitar la capitales para una estación de elaboración como puede ser por ejemplo la cocina es y in situ donde nos salga la punta de la nariz podemos crear estas cosas con el adforcing adforcing y la coalescencia es una manera de hacerse de su equipo arraeva no deseado use el mecanismo del mismo tipo arma armadura o accesorio y el grado a recibir una pieza de al azar del enganaje es y del ser que quiere decir si tenemos una pieza del set de ardaeva que no 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 queremos no vale para podemos deshacerla para que no dé al azar un accesorio un arma o una pieza que tenga que ver con ardaeva puede ser algo igual en valor menor en valor o incluso mejor valor así el equipo que consigamos hay que guardarlo si vas y te cae un equipo por ejemplo tú tienes malla o tienes cuero lo que sea y te cae una pieza de armadura o de arma que no tenga que ver con tu equipo o no te valga guarda la porque a romperla o por así decirlo a usarlo con la coherencia con la coalescencia podemos mutarla o crear algo mejor igual o peor pero por lo menos tenemos la posibilidad de crear algo mejor vamos a bajar un poquito para abajo aquí vemos el menú veis solo vale para ardaeva recordar solo a partir del level 66 bajamos para abajo instancias dos nuevas instancias de rol grupo de ardaeva se añadirán en la actualización así como una nueva instancia en solitario cuna de la eternidad que tiene en un antiguo jardín a ver está mal traducido porque google traduce así de mal pero bueno la cuna de la eternidad que tiene un antiguo jardín donde una serpiente malébola llamado tifón ha tomado el relevo poeta caído le lleva de nuevo a un poeta balaur controlado en el futuro fisura del olvido bueno si se ve que hay dos nuevas instancias y una solitario de éxitos para grupo y una para solitario además la versión de ardaeva distancia puede persistente existente están llegando y están llegando y del cúpula la que mar oficia un warfa y a uso una tradición y el nivel 66 arena grande imponible por último camar campo de batalla de la pared del cierre frente de batalla se realizarán para hacer ardaeva solamente vamos a quitarlo esto para ver cómo sería en inglés vale y que el nome lagmar ofida un warfa y a su natal de región son son palabras en la arena de reglas en 16 son ahora para dar ardaeva vale ardaeva transformación a ver y como vuelvo a decir lo estoy viendo por encima para que vosotros mismo entre en la página web y lo veáis y demás vale la habilidad de comando de la fuerza del elemento y se transformará en poderos avatares de todas las tareas de modos de verdad bueno ya sabemos que existen no lo hará pero se ve que se puede mejorar vale utiliza esencia para cargar la habilidad de transformación para mejorar la transformación se ve que ahora podemos mejorar la transformación estos son algunos ejemplos de lo que viene en la 5.1 recordar que cuando la 5.1 esté próxima y ya publiquen la nota de parche aquí un servidor o dirá la nota de parche de ayun 5.1 para acabar como preparamos preparando el cuerpo para esta genial actualización recordar que ya estará para ayun gameforge pero da igual más vale que llegue un poquito tarde hay un américa bueno tarde no llega pero vale que llegue bien llegado sin problemas y sin bug y sin tontería y como siempre es aquí un servidor me despido recordar like y favoritos nos vemos en el siguiente vídeo soy killer adiós y Gracias por ver el video.